¡Eche mi imagen! Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me detuvo Y voy a nadar Recurad Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigo a este dolor Y no me sorprende aquel Sin hogar y una cantina Ya me voy para siempre Ya me voy para siempre Y voy a nadar Y por acá trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigo a este dolor Y no me sorprende aquel Sin hogar y una cantina Sin hogar y una cantina Y no me voy derrotado Sin hogar y una cantina Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me detuvo Sin hogar y una cantina Sin hogar y una cantina Sin hogar y una cantina